Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Y hoy os traigo otro avance más, que vendrá con esta última temporada de este año 9 de Remusix Y es que sí, como bien habéis visto en el título del vídeo, en la miniatura, se viene un cambio a Oreón Que no habían dicho antes, pero sí, se viene un cambio a este mapa que lleva tantos años dentro del juego Que la verdad, sinceramente es un buen mapa, o sea, tocarlo lo más mínimo, que es lo que han hecho Así que, bueno, está bastante bien Ya veremos en un futuro el cambio que es realmente, porque imágenes no tengo Pero sí que es cierto que filtradores han comentado que han hecho un pequeño cambio en el mapa de Oreón El cambio va dirigido a la planta baja de Oreón, se refiere al sótano de Oreón Yo supongo que el cambio estará en la zona de Azules, en la zona del túnel este que conocéis todos Porque en la zona de lavandería, freezer, conector, no sé si ahí habrán hecho algo Pero sinceramente me parecería algo bastante extraño, porque la verdad, nadie se ha quejado de ahí Pero sí que es cierto que la zona del túnel, pues a lo mejor es un poco más conflictiva Entonces yo creo que ese cambio estará, pues, destinado a esa zona seguro Como digo, ya lo veremos, de momento no tenemos imágenes, solamente es una filtración de un filtrador Que ha dicho que esto va a suceder, pues, en la próxima temporada de este año 9, que es la última Pero quería dejarlo dicho para que sepáis, pues, que Oreón va a surgir O sí, va a pasar un pequeño cambio, por un pequeño cambio, como digo, en la zona... En la planta cero, en la planta baja Supongo que en la zona de Azules, en la zona del túnel Así que nada, esperemos, esperemos a ver qué termina pasando Esperemos a ver qué termina diciendo por parte de Ubisoft Como digo, no creo que digan nada, al final es un cambio pequeño A lo mejor sí, en el reveal de la temporada, pero ya os digo que yo creo que no Directamente lo veremos nosotros dentro del juego cuando salga la temporada Que por cierto, no ha salido fecha, no se sabe absolutamente nada de cuándo va a ser la revelación La verdad, no me acuerdo si esto es así Pero la nueva temporada no se sabe fecha de cuándo va a salir Los tenga el T-Server ni nada, así que, pues, toca esperar Así que nada, de fondo estaré haciendo una partida para que esto no quede tan cortito ¿Vale? Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Y cualquier comentario se agradece Ya sea positivo o negativo, seguirme en todas mis redes sociales, no me importa Gente, disfrutar, chao O sea, como me han tocado tantos hackers y sé cómo juegan, pues Me toca uno ahora y me da un poco igual, ¿sabes? No hay nada de innovador Che, está abierto Animus, guarda Y vola, el termitado individual Voy a dronar a ver si me puedo meter Te miro el dron tuyo, ¿eh? No, 11-4 Vamos a plantar a la izquierda, ¿eh? Che, me mando de una nazi Me mando de la izquierda Vala Me mando de una Estoy plantando, ¿eh? 50 80 El Z está en línea y funcionando No vertical Está arriba, ¿no? Sí, arriba de la vertical Cabera Qué falso, amigo Ah, no, de ánimo Eh, exoesqueleto Exoesqueleto Ok O sea, ¿te podés quedar trae la caja negra ahí sin abrirte? Yo te aviso cuando está difusando Están los dos juntos, ¿ok? En el CEDAC Yo te digo cuando defusa ¿Defusa una? Y no te está marcando ¿Eh? ¿Qué pasó? Me vino, me vino para atrás Me dijiste que estaban los dos juntos Yo digo, vale Yo era mi compañero Tenía, tenía el dron de sonido Escucho Que están metiendo Defuser, ¿viste? Y después veo las Zorys en el bridge al toque Digo, bueno, está la cabera defusando Y la Zorys se abre Una persona O sea Una persona más mayor Sí ¿De edad? En teoría Conocerá mejor La forma de tratar con la gente Y de llevar un equipo, ¿no? ¿O no? Por supuesto Sí, es verdad Por ahí uno Porque es más joven Te tratan más de Exacto De pendejo, digamos Te tratan más de guachín Yo tirando Yo tirando de lógica Y tirando de Pues eso Claro, no, sí Se entiende El tema es que Creo que depende La cantidad de años Que tengas vos en el juego Sí, claro, también Y depende El trato que vos tengas con la gente La forma de comunicarte Me mata Me mata cadera Como estábamos hablando Tipo, el Raymov es un juego muy de ego ¿Viste? Sí Y al ser muy de ego Hay que tener cuidado Con cómo vos Le explicás las cosas O les decís las cosas A alguien Por ejemplo Yo, si vos Si vos tenés un error O yo tengo un error Y vos me decís No, porque Tenés que No sé qué Practicar mal aim No sé qué No es la forma de decirlo ¿Tentendés? Puedo decir Che, hiciste todo muy bien Por ahí te falló la mira Pero bueno No pasa nada Es normal ¿Tentendés? Sí que No sé si el rudo también Pues el tiempo que yo he jugado El juego Ok, ok Ok, he hecho ok I'm going to put Four more El dron es nuestro Thank you for Cakes Don't worry You are welcome Thank you to you ¿Qué estás diciendo? Nada Que me parece Muchas veces Que está bueno Relacionarse con el mismo tipo De personas Me pone yo Con los brasileros Con los que me Mejor me fue Eran unos chicos Súper buena onda Eran unos chicos Súper ¿Cómo está? Es como que cuando vos Cuando te tratan bien Sin importar Qué tan mal te vayan O sea, eran Me incluían en todo Y siempre me tenían presente Y eso también me Me ayudó mucho a mí A sentirme cómodo Y Y esa sensación De unión Yo creo que es lo que hace Ganar más partidas En un Profesionalmente Porque si ya tenés Una competencia Entre compañeros Es como que no está bueno Que es lo que digo El problema es el ego Para mí el problema Siempre es el ego Está bueno este pixel Che, se escuchó un Pasito, ¿no? Sí Arriba tuyo Rompé, rompé Vale Llegué a romperle a uno Dock Doc Doc Come Thank you mate Compra el alambre De exoesqueleto Vamos a hacer un pixel Vamos a agarrar esto Lo reforzamos Vamos acá abajo Me mataron del bridge Vente El bridge El bridge Lado izquierdo Lo mataron Nice Nice Con nada Detendido Los rachos Vivía de esto Y el tipo Me empezó a decir Ah, no parás de parar No sé qué No entendés nada Todo así Me empezó a hablar Todo así Pero me acabó a putear Arriba abajo No Porque no lo dejé matar A uno No sé qué Entendés Caño jelemo One close Toca ahora Ah, no Me decía que lo había matado Está en el destruct Y Y bueno Eso que por ahí es una pelotudez Que también es un tema Bastante largo Lo que pasó ayer No dejamos de hablar De un tipo Que vivía el juego Se la pasó Debería supuestamente De entender lo que es Jugar en equipo Trabajar en equipo Tener compañeros ¿No? Tratar compañeros Y detalle no menor Es un tipo Que tiene más de 30 años Ya Entonces me parece Como una actitud re infantil Yo agarré con los chicos Y digo No, yo nunca más juego Con este tipo Pero había Pero había un chaval Que no sé por qué Desde el primer día Yo pienso Que no le terminé De caer bien No sé por qué 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 No sé por qué